Muy buenas a todos, me hizo reír mucho un comentario, aún tenemos una deuda saldada pendiente por terminar, y vamos a terminarla, deuda saldada, capítulo 16, el inventor, el señor mago y el duque francés, Candy se paralizó y el mundo se borró por interminables segundos al escuchar aquella palabra de labios de Gerald, duque abrió los ojos con enorme sorpresa, el corazón se le aceleró al máximo, se quedó como estatua mirando a Gerald, no quería ni voltear a ver al hombre a su lado, en sus labios empezaba a dibujar una sonrisa de felicidad, Andrea Beruti, recuerdas que te lo mencioné Candy, luego llegó ayer por la noche, Candy borró su sonrisa, y una desilusión se pintó en sus ojos, Andrea, te presentará a la femme derrière Marie Antonieta, Andrea, te presento a la mujer detrás de Marie Antonieta, le dijo, en francés a Terry, Candy, Miss Andry, Terry tomó suavemente la mano de Candy, que se había quedado estática, volvió a besarla nuevamente, Andrea, dice la señorita Andry, que el té le sentó de maravilla, Terry hizo un ademán, de reprobación soltando bruscamente la mano, así que ella, la que no me dejaba dormir anoche, y esta mañana me despertó con sus gritos, pero que exasperante mujer, no conoce la palabra tranquilidad, respeto por los demás, dijo él en francés con tono molesto, dejando a Patty, y con Gerald, la boca abierta, Candy al notar el gesto incrédulo de los amigos, quiso saber, que había dicho el duque, segura, estaba, que no había sido un comentario amigable, ¿qué dijo Gerald?, preguntó ansiosa, Gerald no salía de su asombro, ahora, ¿qué le diría?, ¿tendría que traducir fielmente las cosas que dijo el actor?, ¿pero qué le pasaba a Terrence?, Terrence Tartamudio, y no sabía cómo empezar, Patty, tú si hablas francés, dime lo que dijo, demandó Candy por curiosidad, Patty habló con él, impertinente francés, esperando que Candy no entendiera lo que iba a decir, Duque Berruti, ¿cómo te atreves a decir eso?, ¿quieres meternos en problemas?, ¿con tú ya sabes quién?, ¿quieres meterte en problemas?, por favor cambia esa actitud, dijo Patty, sonriendo, tratando de parecer tranquila, Mademoiselle, comédense por Tributal Mom, ¿cómo se llama usted?, dijo Terry siguiendo el juego, para que pareciera más real, Patricia O'Brien, contestó, ella tranquilamente, Mademoiselle O'Brien, diga exactamente, lo que yo le contesté, anda, díselo, lo retó Terry, con enfado en la voz, tradúcele, Candy solo escuchaba discutir, pero, ¿qué estaban discutiendo?, ¿qué era lo que decían?, lo único que entendía era, que se referían a ella, basta, dijo Candy exaltada, quiero saber qué está diciendo este señor, dijo ella mirando con recelo, todas sus ensoñaciones quedaron olvidadas en ese momento, ve, Mademoiselle O'Brien, esta mujercita, es una ruidosa, deprimera, por eso pedí a Gerald, una habitación apartada, porque odio el ruido, me gusta la privacidad, y resulta que tengo al lado, a una lunática, además, está enferma, que por las noches tose, y no deja dormir en paz, dijo él, cruzando sus brazos sobre su pecho, cual niño malcriado Gerald, no sabía ni decir, se quedó mudo ante la actitud de Terry, anda, dile lo que pienso, tradúcelo, la volvió a retar Terry, Verity, dijo Patián, frucida, tratando de parecer calmada, yo no pensé pa' que Chelsea Van Choice, no creo que sea nada bueno, Yo sé lo que hago, madame, díselo, por favor, Pati, ¿qué dice el duque? dijo Candy con desprecio, Pati esperó fuerte y habló, dice Candy, que eres una ruidosa, que no tienes idea, de lo que es la paz, y el respeto por los demás, que anoche, no lo dejabas dormir con tu tos, y que hoy por la mañana, te levantaste gritando, y que le eres, exasperante, soltó Patricia sin más, preámbulos ni buenos modos, Candy se quedó muda, y se sintió muy mal, al haber albergado tantas esperanzas, de que ese horrible y arrogante ser, fuera Terry, bajo los ojos llenas de vergüenza, por haber permitido toda, la galantería de ese desconocido, y por encima de todo, ella le era repugnante, aún antes de conocerla, ahora que sabía que ella, era su vecina, de Alcova, la desaprobaría terriblemente, Monsieur Berudy, disculpe usted, no era mi intención, molestarlo, le prometo ser más callada, solo quería darle las gracias, por el té, que creí, era un gesto amable, hacia mí, ahora veo, que las intenciones, de ese benéfico, ese líquido, eran otras, de todas formas, se lo agradezco de corazón, porque alivió, la terrible tos que tenía, ¿Pero esta mujer, no sabe quedarse callada? dijo el molesto, ¿Por qué las mujeres, no saben cuándo callarse? dijo el con burla, acercándose a ella, Dijo el tomándola del mentón, y acercando demasiado, su rostro al de ella, Si prometes estar calladita, quizás te invite a bailar de nuevo, ya veo que lo disfrutaste enormemente, Candino entendió, mucho lo que le dijo, pero sintió, ofensiva sus palabras, de un fuerte manotazo, se soltó de la mano, de ese noble indecente, sus gestos, le recordaron a Terrence, a la vez, que la salvó de Neil, y el picaramente le dijo, como ella podía darle las gracias, ante ese gesto rebelde, de la chica, el duque se volvió, a Geralt, Silbo Spice, me charge, de Chamberlain Gerald, por favor Geralt, cámbiame de habitación, Geralt y Patricia, se quedaron mirándolo, sin saber cómo actuar, ¿qué está diciendo Patty? dijo Candy confundida, por la actitud del duque, le pide a Geralt, que lo cambie de habitación, dijo Patty sin saber, si lo que decía, era lo correcto, pero ese era el juego de Terrence, con que eso, es lo que quieres, ¿no? pues voy a darte el gusto, duquecito, atente a las consecuencias, dijo Patricia, para sus adentros, no Geralt, cámbiame a mí, no quiero estar cerca, de este lord, dijo Candy indignada, y con las mejillas encendidas, ante la creciente, sentía un enojo enorme, a Terrence le pareció, aún más bella, pues su rostro pálido, entre el negro marco de su vestido, y sus mejillas coloreadas, la hacían lucir hermosa, aún enfadada, discúlpeme, pero eso será imposible, ya no hay habitaciones disponibles, y, en ese momento, una rubia de cabello rizado, se echó a los brazos de Geralt, empujando a Patricia, y haciéndola a un lado, Geralt de Munamur, dijo ella, cantarinamente al momento, que la besaba en ambas mejillas, después le plantaba un beso, en los labios a Geralt, estaba, sorprendido, igual que los presentes, tomó por las muñecas a la chica, que lo aprisionaba, decididamente, y trató de quitársela de encima, ya que ella no dejaba de besarle, Patricia se sintió fatal, al sentirse, relegada, era inteligente, y a leguas, se veía que no era algo, que el mago aprobara, pero Patty, dedujo que el señor Bonot, siendo un hombre de menudo seguramente, tendría muchas amigas especiales, por todos lados, y que ella no estaría dispuesta, a exponerse a esos deslices involuntarios del mago, además, ¿quién era ella para pedir explicaciones? bajo la cabeza tímidamente, y comenzó a caminar con rumbo a la gran escalera, Angélica, Angélica, permite por favor, decía él, intentando calmar la sancia de la fogosa femina, de cara pálida, que no dejaba de besarlo, Candy miró detrás de Patricia, y la tomó por los hombros, caminando a su lado, Terry no sabía ni cómo reaccionar a aquello, no estaba para nada planeado, lo que quería era seguir martirizando, con su presencia a Candy, terminó, que ahora, la imprudencia, de esa mujer, se mudara a otra habitación, aunque estuviera, que dormir en el pasillo, de eso no le quedaba la menor duda, vio volver a Candy, hacia Gerald, y mantuvo una postura digna, Gerald, olvida, que te pedí que me asignaras otra habitación, me quedaré en la mía, y no se hable más, dijo ella segura, mirando desafiante, al arrogante un Kefalán Cés, espero que Gerald, le tradujera sus palabras, ya que él insistió en saber, lo que ella había dicho, Candy esperó que él se indignara, o, rebatiera, se preparó para su respuesta, muy bien, Marianne Soniot, veamos, ¿quién huye primero? si tú, vuelves loco de nervios, o yo te enseñaré modales, de cómo debe comportarse una dama, Patty le tradujo con rapidez, lo que dijo el duque, a lo que ella respondió, ya lo veremos, Fersenberudi, o como te llames, dijo ella, furibunda, acercándose amenazadoramente, él no se movió ni un milímetro, de su lugar, solo esbozó, la sonrisa, la misma sonrisa, que perturbó a Candy, toda la noche, ella miró esa mueca, que la trastornó, y se perdió por un instante, en ese gesto, Terry se acercó un poco, al rostro de Candy, y ella instintivamente, se hizo hacia atrás, pero si estás muy pecosa, me agradan las pecas, dijo burlándose, y tocando con su dedo índice, la pequeña nariz, Candy entendió, sin necesidad la traducción, ya que Terry, en el colegio, la había llamado así en francés, cuando intentó ayudarla, a estudiar su examen, palabra que nunca olvidó, ella se sorprendió, y se molestó aún más, trató de controlarse, y de no darle el gusto, de verla hacer un berrinche, mi nombre es Candy Wayandry, ¿entendiste? Candis, deletrió con coraje, C A N D I C E, que no se te olvide, malcriado, aristócrata engreído, dijo ella molesta, le sacó la lengua, y se echó a caminar, echa una furia al lado, de Patricia, Terry la reprimió, la risa y su alegría, muy bien, mi pecosa, que siga el juego, solo el mago la escuchó, Gerald, se soltó en los brazos, que se colgaban aún de él, y alcanzó a Candy, Candis, yo, decía totalmente avergonzado, no te preocupes, Gerald, yo hablaré con ella, por ahora, será mejor que la dejes sola, pero yo quiero, explicarle, decirle que, decía él totalmente confundido, Gerald, tú la amas, ¿no es así? dijo ella con ternura, sí, ella lo sabe, Misandry, anoche, se lo dije, pero creo, que no pensé en terminar ciertos asuntos, antes de haberselo dicho, y ahora ella, no digas más, Gerald, no es a mí, a quien tienes que rendir explicaciones, solo dale espacio, no deje de hacerla sentir amada, dijo Candy con una sonrisa, Gerald la sintió, y la dejó, partir de la de Patricia, ya que casi llegaba a la planta alta, Candy alcanzó a Patricia, y se fue con ella a su alcohó, y adentro, la abrazó, por los hombros tratando de darle consuelo, ¿Patty te sientes bien? preguntó ella, ¿Patricia? volvió su rostro, y en él había lágrimas, pero su semblante era de coraje, no se veía triste como Candy pensaba, sino que había una expresión dura en su rostro, ¿Patty? ¿Estás bien? preguntó con cautela a Candy, ¡Ah! ¡Ah! gritó Patricia, arrojó la mesa dentro de su habitación, Candy se quedó plasmada, mirando como Patricia gritaba, y refunfuñaba, entonces, reconoció su sentir, estaba celosa, muy celosa, fuera de control, Patricia tranquila, Candy, ¿Viste lo que pasó? Y yo lo permití, porque tengo que ser así, dime, ¿Por qué? Y comenzó a llorar, no creo que sea yo la mujer que el señor Boron necesita, claro que sí, Patty, tú eres maravillosa, y él sería un verdadero tonto, si no lo pensara así, Candy dijo abrazándola, Candy odio ser yo, quisiera ser más audaz, pero no puedo, y eso me molesta, porque ya ves, esa mujer me apartó de su lado, con un solo movimiento, Patty, ¿Gerald y tú tienen una relación? Preguntó Candy con una sonrisa, no, no la tenemos, creo que ayer él iba a decírmelo, pero yo, no lo dejé, le pedí que esperáramos, Candy es que tengo miedo, ¿Miedo a qué, Patty? Mírame a mí, Gerald es un hombre, y a él nadie puede importarle nada, y sí, él ya declaró su amor por ti, adelante, no hagas lo que yo, no lo alejes de ti, dijo Candy sintiendo, que las lágrimas salían sin poder detenerlas, Candy, si sientes algo por Gerald, no lo dudes, él es un gran ser humano, no dejes que venga otra, y lo aparte de tu lado, porque si lo haces, te arrepentirás toda la vida, Patty ha sufrido mucho, y mereces ser feliz con alguien que te ame, y Gerald te ama mucho, Candy, y lo siento, no quiso hacer que recordarás cosas tristes, dijo Patty con pesar, Patty no importa, lo mío, ya no tiene arreglo, pero la historia de ustedes es diferente, ¿y qué? Si tú enamoradas en el pasado, Patricia es lógico, él es muy apuesto, sí, pero, pero nada mujer, Patricia O'Brien, defiende lo que es tuyo, y no permitas que cualquiera venga así como así, y como si nadie te arrebate lo que es tuyo, él te ama, y eso es lo importante, gracias, seguiré tu consejo, ah, y una cosa más para ti, ¿qué? No le hagas las cosas tan difíciles a Gerald, dale una probadita, de lo que es capaz Patricia O'Brien, tampoco, sienta que la tienes sencilla, los hombres les gusta la conquista, no le niegues ese placer a Gerald, dijo Candy, guiñando el ojo picaramente a su amiga, él se enamoró de ti, por ser así, exactamente como eres querida amiga, no quiero hacer otra, Patricia solo le dedicó una sonrisa tímida, ella era, analítica en todas las situaciones, aún más, desde la muerte de Steele, y lo que ella intentó hacer, no le quedó más remedio, que darle la razón a su amiga, bueno, ya me voy, es tarde, y quiero descansar, dijo Candy, después de ayudarla a desabotar, completamente el vestido suntuoso, que Patricia llevaba, Candy, no me contestaste, que fue lo que hiciste durante toda la velada, no importa, Pati, dijo ella bajando la mirada, eso ya no tiene importancia, encontraste lo que estás buscando, Candy, quiero saber Patricia, aunque la respuesta ya la conocía, no, Pati, tenía razón, fue solo un fantasma, buenas noches, Patricia se quedó pensando con más seriedad sobre lo que Candy le dijo, frente al espejo sentada en un silloncito, quitó las gafas, y limpió su cara, se quedó mirando su reflejo, aún el cabello ondulado, caía bellamente sobre su espalda, por primera vez pudo admirar su cuerpo, frente al espejo, con detenimiento, las voluptuosas formas que ya no daban lugar a duda, que ella era toda una mujer, admiró su piel, y sus pechos bajo la suave camisona, y el finísimo corsé, se sintió bella, se sintió por primera vez, mujer, era verdad, si Gerald ya había mostrado su totalidad de interés en ella, es porque realmente así debía ser, desechó la idea de ser un juguete, ya que él era un hombre hondadoso, muy culto, de principios arraigados, además él amaba a su abuela, no lo creyó capaz, de una bajeza así, terminó por convencerse a sí mismo, que en realidad, ella estaba completamente enamorada de él, y la sola idea de perderlo, la hacía arrumbarse, no sabía cómo llamarle a ese sentimiento, que sin tener una relación formal, ella, había puesto en sus manos, e incluso, en este momento, después, de lo que presenció, aunque ardía, en celos como nunca antes, disculpaba, de él, esa bochornosa escena, que si bien el mago no lo proponió, ella, solo recordarlo, el estómago se le hacía un nudo, llegó a la conclusión, de que él ya tenía bastante tiempo en América, y que si tenía algo pendiente, no le había dado el tiempo, de darle un finiquito, sí, debe ser eso, como dijo Candy, él es sencillamente espectacular, y atractivo, como iba yo a pensar, que no hubiera tenido relaciones anteriores, realmente sería difícil dejar a un hombre así, dijo ella, bozando una tímida sonrisa, dándose cuenta, que lo decía por ella misma, y era el por favor, por favor, no me vayas a fallar, tú no, no me mientas, nunca lo hagas, las lágrimas se escaparon de sus ojos, al recordar, que fue una tonta e ingenua en el pasado, al dejarse convencer por Steele, de que la idea de enrolarse, en la milicia, ya la había olvidado, y ella, como toda una dama, bien educada, no rebatió nada, aunque él, aunque su corazón sabía, que él mintió, respecto a dejar de lado su idea, no se sentía con la suficiente confianza, para decirle, que no le creía, y que no se le ocurriera, abandonarla, pero pasó, por su cobardía pasó, lo perdió, quizás, el haberse lo dicho, no hubiera cambiado nada, quizás, sí, quizás, no, pero al menos lo hubiera hecho, y lo hubiera dicho de frente, que lo amaba, que aquel chico, larguirucho, de espesa cabellera negra, de ojos profundos y cálidos, que se refugiaban en un alma transparente, tras dos círculos de cristal con metal, de una inteligencia brillante, y curiosidad insaciable, a Lister Cornell, con su timidez, madurez, de pensamiento y corazón, lograron despertar en ella el amor por primera vez, pero fue un amor de lo más puro, roces de labios tan suaves, como aleteo de gaviotas sobre las olas calmas, laguna de agua mansa, y tranquila donde huir, y hundir las penas y las soledades, el amigo perfecto, en que se puede confiar, la pareja estable y sensible, un caballero en toda la extensión de la palabra, un alma vieja, en un cuerpo joven, fuerte, deseable, demasiado de todas las cualidades que, ella llegó a pensar que ese chico, le pertenecía, no a ella, ni a sus padres, ni a su familia, sino que Lister Corwell, era un ángel sublime, y bondadoso, que caminaba entre los mortales, y que el tiempo, de volver a su verdadero hogar, estaba muy cerca, demasiado cerca, aún así agradeció a Dios, y a la vida de haber compartido con él, todo el tiempo que ella necesitó, para aprender a sonreír, pero la clase de sonrisa, que solo inspira el amor, pudo conocer a su lado, lo que significa la palabra amar, porque ella lo amó, lo amó hasta el delirio, hasta desear estar muerta, para ir tras él, para tener una leve idea, de lo que es entregarse, a lo que uno ama sin dudarlo, y si es, lo que realmente tu corazón anhela, siempre es una decisión acertada, así el mundo, lo rebata, para Lister Corwell, su gran amor, fueron los vientos, las ráfagas indomables, las nubes, su límite en el mismo cielo, su locura, las alas de metal, que cumplían, su más ardiente deseo, surcar, la bóveda celeste, observar la éxtasis, en su rostro, mientras se sentía pájaro, fue para Patricia, la mayor felicidad, de ver en plenitud, al ser amado, aunque los viajes de Styr, a ese nirvana, terminaran en desastre, y el último en tragedia, aún así, la imagen que Patricia O'Brain, tiene, grabada en la mente, de su estir, era siempre el rostro, de su amado en plenitud, seguro de sí mismo, con una amplia sonrisa, en los labios, blanca, llena de dientes, plena, radiante, pura, serena, feliz, lo veía sonreírle, desde su verdadero hogar, cada vez, que veía el sol brillar, tras una nube, por las mañanas, o en el ocaso, era la hermosa sonrisa de Styr, que la acariciaba, que le recordaba, que la vida sigue, y que él la ama, aún la ama, y la acompaña siempre, Gerald Bonot, ahora es su presente, y decidió luchar por el amor, por ella, por él, por ser artífice, de su propia felicidad, decidió ser ella misma, pero jamás, se dio cuenta, jamás se dijo, jamás volvería a quedarse, con nada guardado, el amor que sintió por Styr, aún guarda en su corazón, y el amor que siente por Gerald, son muy distintos, pero amores al fin, y al cabo, no volvería a ser, solo espectadora, de su propia vida, viendo la felicidad, marchar sin hacer nada, para retenerla, ver el sufrimiento, de su amiga, le hizo entender, que el amor es así, hay que luchar, para merecerlo, para gozarlo, y disfrutarlo, para ser digno, acreedor de esa felicidad, sintió una cálida sensación, que brotaba de su corazón, diciéndole, que ese hombre tan diferente, a ella le era exacta mitad, para complementarla, quizás, ella no tenía mucha experiencia, en los caminos del romance, o el cómo llevar una relación, de pareja más adulta, pero estaba segura, que Gerald, era un experto, y se dijo, y se dio, el permiso, de dejarse enseñar por él, dejarse instruir, dejarse moldear, y entre las manos, de ese hombre, aprender lo que fuera necesario, para llegar a ser la mujer de Gerald, la mujer que Gerald necesitaba, ella, misma y al mismo tiempo, la compañera ideal, del hombre que ama, ya nunca más, se quedaría al margen, defendiéndola, y defendería a su amor, y a su amor, si fuera necesario, así, decidió conducirse, de ahora en adelante, dejar de ser niña, para convertirse, en una mujer, sintió entonces, una fuerza, inusitada, invadirla toda, infundiéndole, una seguridad, que en sí misma, antes de desconocía, se reconoció bella, inteligente, deseable, la mujer por la cual, el seductor mago, suspira, y se declaró lista, para entregarse completa, a Gerald Bonnard, Candy regresó a su habitación, entró, y encendió su luz, se recargó en la puerta, y dejó caer, todo el llanto amargo, que le carcomía el alma, se sentía tan mal, sintió que había traicionado, a ese ser que amaba, empezó a quitar con desprecio, los pasadores, que sostenían su peinado, se sentó frente al espejo, y con la cara roja, por el llanto, se limpió con rodeza las lágrimas, y se limpió muchas veces, el dorso de su mano, contra el vestido, donde fue besada, por las dos ocasiones, hasta dejarla roja, por la fricción, maldito duque, arrogante, bueno para nada, estaba muy molesta con él, con ella, por haber sido tan ingenua, tan ilusa, yo no soy María Antonieta, yo soy Candice White, y mi corazón ya tiene dueño, se dijo mirándose en el espejo, Terry, Terry mi amor, por más, que he luchado para tratar de arrancarte, no puedo, te amo tanto, que creo que nunca lo voy a lograr, tú me ayudaste a superar la pérdida de Anthony, te volvías loco, de celos cuando yo lo mencionaba, dijo ella sonriendo, que tonta fui, no reconocí, que no soportabas escuchar su nombre, ardías en celos, y me mostraste la furia arrebataba, que llevaba dentro, eres la mar en calma, cálido, sutil, como las olas, ves en la playa, pero en un instante, te conviertes, en un maremoto implacable, imposible, con tener esa fuerza desatada, así como sabes odiar, así sabes amar, entregarte, Terry, aún siento los labios latir con tus besos, suspiró hondamente, Terrence, ¿cómo fue, que me enamoré de ti? como si no lo supiera, nadie me había visto de esa manera, nadie me había hablado con esa audacia, cada vez, que me rechazabas, me hacías rabiar, diciéndome que no te agradaban las niñas pecosas, eras un chiquillo, malcriado, pero te adoro así, fuiste el primero en tocar mis labios, el único, que lo ha hecho y quiero, deseo que seas solo tú, quien esté a mi lado para siempre, Terry, tu forma tan ambigua de ser, tan tierno, y tan rudo, tan engreído, y a la vez tan sencillo, que me elevas al mismo cielo, eras un caballero, y después, me tratabas tan mal, que me dabas miedo, aún así ansiaba, que llegara la tarde para poder verte, simplemente no podía dejar de buscarte, deseaba verte en cada momento, nuestro paseo por el zoológico, las vacaciones en Escocia, ese beso que, me diste, ese hermoso beso que me diste, Terrence, con ese beso te robaste mi alma, te apoderaste de ella completamente, lo extrajiste de mi cuerpo, y te la quedaste, quizás por eso te golpeé, porque me sentí indefensa, ante el cúmulo de sensaciones y sentimientos, que me hiciste sentir, nunca antes me había sentido así con nadie, ese beso me asustó, me paralizó, al sentir, el toque de tus labios, sobre los míos, y la húmeda invasión, de tu aliento en mi boca, ¿cómo es posible, que no lo olvide? ¿fue tan delirante, como la experiencia tan deliciosa y trágica, al mismo tiempo? ¿cómo me odio, por no haberlo disfrutado, por no haberlo prolongado? me dio por haberte lastimado, te herí, profundamente, lo sé, sé que para ti fue difícil exponer tu corazón, y yo lo arruiné, ni siquiera te guardo rencor, por el golpe que me diste, me lo merecía, ¿cómo pude herirte, si estabas entregando tu amor, tu alma, que yo la rechacé de la peor manera, no sabes cómo me pesa? ¿tantos hermosos recuerdos a tu lado, y también cuantos recuerdos amaguergos, la despedida, los desencuentros, la ilusión de un futuro juntos, de una familia en común, la que tú y yo jamás tuvimos, y luego, ella se enamoró de ti, te salvó la vida, se tocó con ambas manos la cabeza, como si le estallara, Terry, nuestro destino, será algún día estar juntos, dime Terrence, si te casas con Susana, ¿quién me ayudará, a superar esta pérdida? ¿quién? en el pasado tú me ayudaste a dejar a Anthony, ¿quién me ayudará a superar tu pérdida? si ahora mismo, no puedo soportarlo, Terry amor mío, te amo, mi verdadero amor, el primero y el único, no seas tan tonta, Candice, se repitió a sí misma, despierta y acepta tu realidad, una realidad en la que lo más probable es que Terry, no esté incluido, y por lo que concierne a ese duque insoportable, no le es el gusto que pisotee, ¿quién se cree que es? el muy engreído, pero ya veremos, ¿qué pasa mañana? ni crea que me va a vencer, ¿escuchó? Francesillo, dijo ella levantando un poco más en la voz, empezó a toser, fingidamente para molestar a su vecino, Gerald, despidió a la mujer, con sumo cuidado explicándole, la relación, que llegaron a tener, y en el pasado ya no existía, y que por favor, se abstuviera de volver a saludarlo de esa manera, la chica aún melosa, parecía una gata, enredada entre las piernas de su amo, restregándose decididamente contra él, para alcanzar su objetivo, de recibir las caricias, Gerald con suma delicadeza la tomó, la besó en los dorsos de sus manos, y le dejó en claro muy caballerosamente, que el pasado se quedaba atrás, Angélico hizo un puchero, y entendió que ya no había forma de convencer al mago, no se molestó en lo absoluto, solo volvió a besar seductoramente a Gerald, Gerald acarició sus negros cabellos, y se retiró de allí, quedando como amigos, al alejarse, el mago suspiró aliviado, y se dejó caer en la silla, una risa socarrona, lo hizo girar, su amada hacia el hombre, que estaba a su costado, a los lugares de él, ay mago, las mujeres si que tienen formas de llevarte al cielo, o de hundirte en el mismo infierno, rió Terry, divertido, vio a Gerald, desesperado, ante aquella situación, y le compadeció, ya que, él alguna vez estuvo así entre dos mujeres, sin atinar que hacer, suspiró fuerte y audiblemente, Gerald, Gerald lo miró, levantando la ceja, y creyó entender, por qué el actor, se había quedado mirando a la francesa, que partía entre los invitados, como si nada hubiera pasado, creo que yo corrí con mayor suerte, ¿no? dijo Gerald bajando la mirada, ni él creía lo que acaba de decir, la verdad si bonot, esa joven, no está desvalida, y al parecer, tú no le eras tan importante, e irreemplazable mago, dijo Terry con una sonrisa maliciosa, la que la francesa hablaba, muy animadamente, con otro grupo de invitados, como si nada hubiera ocurrido, sin poder evitarlo, pensó en Susana, e interminantemente, le envió los mejores deseos, Gerald no quiso entrar en detalles, se sentía abrumado, de cómo, a Patricia, de ahora, en adelante, ¿qué explicación le daría, si le prometió no hacerle daño, trató desde la plática, Terrence, ¿qué fue todo ese teatro que armaste? Candy se fue muy molesta, ¿no estarás exagerando? dijo Gerald, yo sé por qué lo hago, ella está reaccionando perfectamente, bien, créeme, pues si tú lo dices, ya no sé ni qué pensar, ¿cómo les gusta jugar al gato y al ratón? dijo Gerald divertido, oh Gerald, lo siento tanto, Patricia es muy tímida, dijo la abuela Marta, poniendo un vaso sobre el hombro de Gerald, los dos hombres se levantaron, mientras la dama mayor se juntaba junto a ellos, Gerald solo bajaba la mirada y se sentía muy mal, porque seguramente Marta, había visto toda la escena, Marta comprendió, que tratándose de su nieta, y de su querido Gerald, era mejor no interferir, ya que los amaba a los dos, y no le quería tomar partido, además, Patty no era como Candy, en fin, no quiso abrumar aún más, aquel hombre que lucía devastado, ¿y tú? por lo visto te va muy bien, tienes una sonrisa de satisfacción, que no puedes con ella, dijo Marta con su usual irreverencia, Terry solo sonrió, te ves muy bien vestido así, Terry, oh, perdón, Andrea Beruti, dijo la abuela tapándose la boca, entre risas traviesas, la verdad, sí, está muy feliz, hizo enojar a Candy, dijo Gerald tratando de espejar su mente, muchacho malcriado, no me la hagas rabiar demasiado, dijo Marta divertida, pero bueno, tú sabrás por qué lo haces, vaya, si quieres buen actor, si no estuvieras segura de que eres Terry, bueno, ya sabes quién, no lo creería, jajaja, jajaja, todos rieron, Terry se retiró a su habitación, desfió galantemente de Marta, y se enfiló rumbo a su alcoba, por debajo de la puerta, pudo ver las luces encendidas en la habitación, Candy sonrió, pecosa de mi vida, tienes insomnio, será mejor que descanses bien, porque mañana será un largo día, entró a la habitación, y se dispuso a prepararse para dormir, se deshizo de su traje, se retiró el maquillaje con sumo cuidado, quitó de su cuerpo todos los orificios, los artificios que eran necesarios para no ser descubierto, se acomodó entre las cobijas, escuchó suaves movimientos en la recámara contigua, imaginó, que podría estar siendo Candy, su mente voló, y repasó los sucesos de la noche, cada uno de los gestos de su amada pecosa, su rostro sorprendiendo su forma de bailar, el enojo en su cara, volviendo a sonreír, era como volver al colegio San Pablo, las mil y un veces que la hizo reír, y rabiar, inexplicablemente el insomnio lo hizo, su presa, pero este era un insomnio dulce, que él disfrutaba, se volvía inquieto, él se revolvía inquieto, en la cama hasta que por fin el sueño lo convenció, de dormir, y lo venció, pudo ver su hermosa María Antoniet, bailando junto a él en el gran salón, no había máscara, de por medio, solo ellos dos girando, bajo la suave luz de las velas, él paró de súbito, y comenzó a besarla, y sintió a su amada corresponderle igual, pasó una agradable y tranquila noche, entre hermosos sueños, en la otra alcoba era todo lo contrario, el insomnio no dejaba en paz a Candice, se sentía tan culpable, de haber permitido toda esa coquetería al tal duque, sintió tanta culpa, porque inexplicablemente ese hombre que no conocía la hizo sentirse feliz, deseada, amada, tal como lo hizo sentir Terry aquella noche en Filadelfia, se odiaba por haberse permitido sentir todo eso, porque además, no podía explicarlo, ¿cómo es posible, que ese desconocido, me haya hecho sentir de esa manera? Terry te extraño tanto, quizás me estoy volviendo loca, y ya estoy perdiendo la percepción de las cosas, se martirizaba a sí misma, tratando de darle un argumento coherente a su cabeza, pero tratándose del corazón, nada tiene coherencia ni lógica, su mente, le jugaba sucio, a ella, venían imágenes de lo que pudo haber sido aquella noche, de su reencuentro con Terran, si hubieran ido juntos, si ellas, hubieran huido juntos, ella sin dudarlo le hubiera entregado, sí, casi lo hizo ahí mismo en la estación de trenes, lo amaba, y tenía otra excusa más, que un profundo amor que pensó, que se le estaba desbordando por cada poro de la piel, y ya no sentía capaz de poder ocultarlo más, mucho menos ahora, que ya todos sabían que ella lo amaba, sonrió al recordar que él también, le profesaba el mismo, ardoroso sentimiento, pero, siempre existe un pero, él no está junto a ella, y seguramente nunca lo estará, se revolvió por todo lo ancho, de la cama sin lograr encontrar un lugar, a sus pensamientos, y deseos, de mujer, la estaban volviendo loca, y ya, no solo era el deseo, de un beso, o un entrelazar de manos, ahora deseaba mucho más que eso, y desafortunadamente no sabía, cómo acallar los gritos de su corazón, y su cuerpo, después de su probar, un pedazo de gloria en los brazos de Terry, cuando el cansancio la venció, sus sueños no fueron para nada parecidos, a los de Terrence, ella estaba en una plaza, y era la hora del crepúsculo, gritaba llamando a Terry, había mucha niebla, de pronto subió más escaleras, y abrió una enorme puerta de madera, que rechinó al empujarla, seguía llamándolo, preguntándose si se encontraba dentro, de aquel lugar, necesitaba escuchar su voz, verlo otra vez, la luz de las velas, iluminaba el recinto lleno de flores blancas, de pronto supo donde se encontraba, se veía, entrando a la iglesia llena, de gente, sentía que su cuerpo, caminara esa donde se escuchaba, una voz muy conocida, amada para ella diciendo, si acepto, unos novios estaban arrodillados, frente al altar, tenían en sus hombros, un lazo de flores, que los unía de por vida, recibiendo la bendición del sacerdote, al acercarse pudo ver, como las manos blancas, quitaban el velo, que cubría a la feliz novia, sus ojos azules, como el cielo, no podían verse más hermosos, unos zafiros indomables, se le acercaron cada vez más, Terry besó a Susana, al declarar a los esposos, Candy trató de gritar, de detener la ceremonia, pero sus gritos, no los escuchaba nadie, veía a Terry y a Susana, muy felices, y sonrientes, de pronto sintió, un suave toque en su mano, siguió caminando nuevamente, hacia el altar, ella no podía distinguir, la figura masculina, delante de ella, que la confundía, hacia estar, frente al sacerdote, veía, todo a su alrededor, a través de un sutil velo blanco, al llegar al altar, y estar parada, junto a Terry, unas manos, retiraron el velo, de su rostro, y por fin, pudo ver, a Albert, quien le dedicaba, una tierna sonrisa, la tomó de la mano, y el sacerdote, que minutos antes, había casado con Terry, ahora parecía, casarla a ella, con William, ella no entendía, lo que pasaba, quería hablar, quería detener aquello, miró hacia su costado, y solo veía, el perfil, de su amado, que miraba, hacia el altar, pero su rostro, reflejaba, una profunda tristeza, que le cayó en el alma, ya no sonreía, como en un principio, con su mano, trataba de tocarlo, de hacer, que la mirara, pero no podía, alcanzar su hombro, aunque lo viera, tan cerca, sintió, como Albert, ponía un anillo, dorado, en su mano izquierda, él hablaba, y le decía palabras, que no podía escuchar, ella estaba muy asustada, no entendía, lo que pasaba, miró hacia atrás, y ellas encontraban, todos los que conocía, cada una de las personas, tenían el mismo semblante, de Terry, había en sus rostros, una profunda tristeza, Anthony, Patty, Stirl, Annie, Archie, Tom, Marta, sus padres, Eleanor, Richard, los chicos, del hogar de Pony, también se encontraban ahí, Gerald, vio a Ken, a Karen, a Charlie, a George, Cookie, a todos y cada uno, de los que conocieron, en la historia de amor, entre ella, y Terry, con gesto duro, y emplacable, la miraban, la tía abuela, y los ligan, incluso la madre de Susana, ella se volvió, de pronto, al escuchar al sacerdote, puede besar a la novia, ella quería gritar, negarse, huir, pero sus pies no respondían, gritaba con todas sus fuerzas, el nombre de Terry, pero su garganta, no salía ningún sonido, él no se volvía, a mirarla, sintió el rostro de Albert, muy cerca del suyo, ella, se volvió con terror, y miedo esquivándolo, entonces su sangre, se heló, por fin, pudo ver de frente, a los ojos de Terrence, que la miraba con furia, con desencanto, con rencor, eso no pudo soportarlo, ni siquiera podía desvanecerse, o desaparecer, o mover ir ahí mismo, no creyó, que llegara el día, en que viera a los ojos de Terry, la decepción, si esa era la palabra, él estaba decepcionado de ella, sintió los labios, de William, besar su mejilla, ella no dejaba de mirar a Terrence, aunque su alma se consumía de dolor, no podía apartar la mirada, no podía esquivar la luz, de esos ojos que amaba, que la traspasaban, cual dagas envenenadas, haciéndola sufrir, una muerte lenta y dolorosa, entonces, sintió, el aliento de Albert, iba a besarla, tomó su rostro sutilmente, y la hizo voltear hacia él, ella no apartaba, sus ojos suplicantes, de los ojos vacíos, sin expresión de Terrence, hacia que un enorme grito, salió de su garganta, un grito, desgarrador, lleno de dolor, de angustia, desesperación, nadie podía ayudarla, nadie, movía un dedo, para retener aquella, locura, la respiración le faltó, y un esfuerzo sobrehumano, desde su estómago, con todas sus fuerzas, elevó un último grito, las últimas palabras, que pronunciaría, porque estaba segura, que iba a morir, en ese instante, Terry, te amo, inmediatamente, el sueño, se transformó, y se estaba casando, Terry, con Albert, y los dos, se habían besado, como si fueran, una pareja gay, inmediatamente, Candy, se despertó, terriblemente agitada, la sudorosa, virgen santísima, aquello, había, sido una pesadilla, más horrible, que había tenido, en su vida, miró, hacia la ventana, el viento, soplaba, su siseo, le dio miedo, aún, no amanecía, trató de calmarse, de respirar normalmente, y las lágrimas, se derramaron, de sus ojos, por fin, se tapó el rostro, y comenzó a llorar, desconsoladamente, se sentía culpable, se sentía, la peor mujer del mundo, una profunda tristeza, se instaló, en su corazón, cada vez, se sorprendía más, cuando creía, que no podía sentir, más dolor, en su pecho nuevamente, se veía, superada, y un peso, aún peor, le cortaba la respiración, volvió a recostarse, y se hizo, ovillo, en la cama, bajo las cobijas, dejó salir, todas las lágrimas, que le quemaban el alma, no le importó, si el bendito, sangrón francés, la escuchaba, así permaneció, hasta ver los primeros rayos, del sol, colarse, por el ventanal, las lágrimas, al fin cesaron, sus ojos, estaban hinchados, y aún después, de tanto llanto vertido, el dolor, estaba intacto, no había disminuido, ni un, ápice, en la habitación contigua, el duque, se despertó, con el mejor, de los humores, estirando, todo su largo cuerpo, aún sobre la cama, con su cabellera, un poco alborotada, sobre su rostro, aún adormecido, miró, los primeros rayos, del sol, y sus ojos, se iluminaron, estaba feliz, había dormido, como nunca, y sus sueños, habían sido, realmente dulces, al lado, de su pecosa, mientras que Candy, parecía, un ente, muerta en vida, él no escuchó nada, de lo que había pasado, durante la, madrugada, sus sueños felices, no le permitieron, escuchar los lamentos, la voz angustiada, y las lágrimas, producto de la pesadilla, de Candy, dos almas conectadas, separadas, solo por una pared, de madera, un alma jubilosa, llena de amor, otra alma destrozada, llena de dolor, acaso, estas dos almas, alcanzarán, a encontrarse, frente a frente, de una vez, y para siempre,